Deja que la casa se calla, que se queme la sopa, y que el niño se hará, que lo hagas. Pero no te quedes callada, ni te sientas esclava, si me sientas un muerto de años. Y tú eres mi princesa, mi riqueza, mi libertad. Así que deja y amanece de cabeza, y bésame como antes, y trántame como amante. Y deja que el mundo se acabe. Y súbeme a las estrellas, y bájame a donde quieras, y sueña que estás en Madrid. Deja que la ropa se arde, que la gente no muere, que eres una besocina. Que ya no pareces casada, que cambió tu mirada. Y tú eres mi princesa, mi riqueza, mi libertad. Así que deja y amanece de cabeza, y bésame como antes, y trátame como amante. Y deja que el mundo se acabe. Y súbeme a las estrellas, y bájame a donde quieras. Y súbeme a las estrellas, y sueña que estás en Madrid. ¡Ve a abrir el sol! ¡Ve a abrir el sol! ¡Ve a abrir el sol! Bueno, ahí estaba esa hermosa melodía, princesa. Qué mejor manera de iniciar nuestra tarde con música de elefante, precisamente con esa canción. ¿Cuántos de ustedes no tienen una princesa en casa? Bueno, estoy segura que no tienen no solamente una princesa. Tienen dos, tres, cuatro, cinco princesas. En mi casa, por ejemplo, habemos cuántas princesas, mi nuera, mi mamá, mis dos nietas y yo. Somos cinco princesas. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ojalá que la hayan pasado súper bien el pasado fin de semana. Yo me la pasé estudiando. ¿Ustedes creen? Bueno, la verdad que es bonito siempre tener la oportunidad de regresar a la escuela. Es bonito poder seguir luchando por tus sueños. Así que ya sabes, igual que elefante, cada vez se renueva, cada vez muere y vuelve a renacer con cada canción que nos interpreta, con cada canción, con cada historia que nos comparte. Así, de esa manera, ellos todos los días siempre están tratando de estar cerca, cerquita de ti, a través de la música, a través de las diferentes presentaciones que tienen. Que, por cierto, hay una nueva presentación que ayer nos enteramos, va a ser aquí en Los Ángeles, es en el Club de Salos, así que ahí estamos hablando con los amigos. Es el jueves 20 de abril y luego el 21 de abril estarán en La Diosa, aquí en Los Ángeles. Pero antes de eso, tienen otras presentaciones en México, y te voy a hablar sobre eso en un ratito más. Gracias por morir y renacer todos los días. Gracias por reinventarte todos los días. Y si lo haces, acompañado de buena música. Y, por supuesto, de acariciameisep.com, gracias de todo corazón. Es hora de decir adiós, lo sé, es hora de cambiar de dirección, de no pensar en lo que pudo ser, de no buscar alguna explicación. Mientras quedan los cines y el café, los sueños que ya no pudieron ser, las cosas que faltaron por hacer, los besos que jamás olvidaré. Es tiempo de morir y renacer. Si es tiempo de ganar y depender, es mejor decir adiós. Si en el conosco de todo cielo y el río, con el corazón partido, el silencio entero. Que fue porque así no hemos decidido Fue el destino que lo quiso Que vivas por falta de amor Hay calles que ya no caminaré Lugares que me duelen si no estás Canciones que jamás escucharé Historias que se sirven sin finales Que pude partir y resoñar El tiempo de volar una vez más Es mejor decir adiós Y con los recuerdos, cielo y río Por el corazón partido Y el silencio entre los dos Porque así no hemos decidido Fue el destino que lo quiso Que vivas por falta de amor No, no, no Y con los recuerdos, cielo y río Con el corazón partido Y el silencio entre los dos Porque si la voz es dividido Fue el destino que enrojizó Para darme amor Si quieres llorar, llorar contigo Tú ya sabes lo que dijo No suena el mismo Bueno, sin duda alguna El poder compartir contigo nuestras tardes Desde acariciamsp.com Es espectacular, muchas gracias Un saludo para 4655 Que ya se está reportando Desde el chat de acariciamsp.com Gracias de todo corazón Y bueno, por ahí está 7441 dice Yo feliz escuchando a Sandra Con mi banda Oye, qué bien Muchísimas gracias por acompañarnos 4655 estoy feliz De que ya estás con nosotros Y por ahí también Te está saludando Mildred Muchas gracias Mildred Por acompañarnos en esta tarde maravillosa Con música de Elefante ¿A dónde nos vamos el próximo fin de semana? Bueno, la verdad Que no sé a dónde nos toca irnos El próximo fin de semana ¿Alguna idea? Bueno, yo los invito A que se queden Acariciamsp.com Con la música 24 horas al día 7 días a la semana Y recuerda Son 40 emisoras digitales Así que De que encuentras El género musical que te gusta Lo encuentras Mi querida Clau ¿Cómo estás? Hasta Rino Nevada Va nuestro saludo para ti Acorralado entre paredes Adormecido en un rincón Me rescataste de las redes Me despertaste el corazón Difuminado como el aire Lejos de toda bendición Llegaste tú para salvarme Alevatando mi dolor Mi lado de amor Qué bueno que viene Mi lado de amor Que no te detiene Mi lado de amor Te quiero y me quieres Mi lado de amor Con la esperanza Bajo cero Intoxicado Intoxicado Mi interior Me quemaste Con tu fuego Y me enseñaste Lo que soy Milagro de amor Qué bueno que viene Sin lado de amor Que no te detiene Sin lado de amor Te quiero y me quieres Sin lado de amor Es un milagro de amor Es un milagro de amor Sin lado de amor Es un milagro de amor Sin lado de amor Sin lado de amor Sin lado de amor Sin lado de amor Es un milagro de amor Bueno, sin duda alguna el estar vivos, el poder disfrutar todos los días de una nueva oportunidad para estudiar, para caminar, para cantar, es una maravilla. Y para hacer un milagro, para ayudar a que suceda un milagro, es todavía aún mejor. Eso es lo que estará haciendo precisamente la agrupación de Elefante este próximo 18 de marzo. Estará presentándose en Chihuahua en el Teatro de los Héroes. Y ellos como todos, bueno, cinco héroes, estarán presentándose para un evento que será en beneficio de los niños que tienen cáncer allá en Chihuahua. Así que recuerda, este 18 de marzo, Bionext presenta a Elefante y a Gris Romero en el Teatro de los Héroes a las 8, a las 20 horas, a las 8 horas, es a las 8 de la noche. Bueno, es a las 20 horas, definitivamente, con la música de Elefante. Los esperamos, dice, el 18 de marzo en el Teatro de los Héroes Chihuahua. No se lo pueden perder, es un concierto a beneficio de niños con cáncer. Así que para mayor información, recuerda que los boletos ya están a la venta y la pueden conseguir buscando el enlace de Elefante. Y también, por supuesto, ya los boletos puedes encontrarlos en Elefante presenta y ayudemos a Bionext. Así que ya saben, amigos, este 18 de marzo en Chihuahua, en la cita. Y no solamente te la estás pasando súper bien con la música de Elefante, sino también eres parte del milagro que puede suceder en un niño que ahorita está padeciendo de esa enfermedad que se llama cáncer. Y que muchos hemos visto en alguien de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Entonces, si puedes hacer la diferencia, por favor, no lo pienses. Ve a disfrutar de la música de Elefante y es algo súper bien. No hay razón para quejarnos, si la vida es una juerga. Hay cosas que no se callan, hay cosas que hay que evitarlas y que venga lo que venga. Vamos haciendo caminos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay mal que no se queden, no hay mal que no venga. No hay razón para quejarnos, si la vida es una juerga. Hay cosas que no se callan, hay cosas que hay que evitarlas y que venga lo que venga. Vamos haciendo caminos a bailar, a revivir a tu destino, con el ritmo de este son, 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 del corazón. La recuerda a tu sentido, al ritmo del corazón, son, son, de esta canción. La recuerda a tu sentido, al ritmo del corazón, son, de esta canción. La recuerda a tu sentido, al ritmo de esta canción, son, son, del corazón, que no baila, que no baila, que no baila, que no baila. La recuerda a tu sentido, al ritmo del corazón, son, de esta canción. La recuerda a tu sentido, al ritmo del corazón, son, de esta canción. La recuerda a tu sentido, al ritmo del corazón, son, de esta canción. Bueno, la verdad que ojalá que te recuperes pronto. Muchísimas gracias a ti. Un saludo para mi querida Amanta. Amantita, ¿cómo estás, Amantita? Bueno, Amantita es una amiguita que tenemos en Los Ángeles, así que Amantita, un saludo para ti, ojalá que te la pases súper, súper bien. Y en Aguas Calientes hay alguien que nos está saludando, pues es nuestra querida Susi, Samantha Aurora Bonchevera. Siempre le hacemos así para que ella vea que siempre la tenemos aquí en el corazón. Un saludito para mi querida Laura Infante hasta el Distrito Federal. Mi querida Laurita, ojalá que todo esté súper bien. Te quiero mucho y ojalá que las cosas estén mejorando. Saludos para Mitu Hernández, para Manolo Cruz hasta allá en Ecuador. Para Darby Huerta, me encantan tus corazones, Darby. Muchísimas gracias por estar compartiendo las cosas de acariciamesp.com. Gracias, saludos para Adri Medina, para Elvi Salvador García. Oye, y ese bebé Salvador. Elvi, ojalá que esté súper bien. Para Adrián, un saludo para Blanca y Beth Galván también. Muchas, pero muchísimas gracias. Y saludos para la cuñada de Claudia. Y por supuesto también para nuestro querido Caco. Un saludo muy especial hasta Ecuador para Diego Ecuador de Elefante Ecuador. Un saludo muy especial hasta 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 Ecuador. Si se fueron tras de ti todas las noches, casi todas las canciones, y me intervino cosas malas. Si se fueron tras de ti las madrugadas, y los besos que me matan, y más de un vino de sueños que ya nunca más ves. Si se fueron tras de ti las madrugadas, y los besos que me matan, y más de un vino de sueños, que ya nunca volveré. Si se fueron tras de ti las madrugadas, y los besos que me matan, y más de un vino de sueños, así que muchísimas gracias. Bueno, por ahí está un saludito para los amigos que están reportando desde Honduras. Por ahí está 5515, gracias, y un saludo para Lulu. Esa era la canción que me habías pedido, ¿verdad, Lulu, de Elefante? Bueno, la verdad que nos encanta compartir contigo. Y una de las cosas que quiero compartirte es que recuerdes una de las frases de Albert Einstein. Y dice, la vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio, tienes que seguir adelante. Así que, si de repente tu día empezó un poquito complicado, vuélvete a subir a la bicicleta, agarra el equilibrio de tu vida, y bueno, y sigue adelante. Todo es posible. ¿Todo? Todo, 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 todo. Créeme que es posible. 10. ¡Ahora! Cada lunes, 8. 9. 10. Quiero ser la luz que con helar, 10 por tu ventana, 10 por tu ventana, 10 de calicia y algo más. Quintas el café por la mañana Y lo llevas a tu cama Tus sonríos y algo más Yo seré el que te roba la mirada Cuando la tarde se apaga Cuando el sol se mancha ya Yo seré el que te quita el frío El lado está con ti Mientras duermes Soy ya se hajo más Yo seré la fuerza de tu sal El lombro donde recargas Tu tristeza y algo más Y sé que no escuchas tus palabras Y que sabe lo que callas Lo que piensas y algo más Quiero seré el que te roba la mirada Cuando la tarde se apaga Cuando el sol se marcha ya Quiero seré el que te quita el frío Yo seré el que te roba la mirada Mientras duermes Bueno, sin duda alguna Somos súper fanáticos De la música de Elefante ¿Verdad? Bueno, un saludo para ustedes Un saludo para el Distrito Federal También para los amigos de Querétaro Gracias Y recuerden que en Chihuahua Se presenta Elefante Este próximo 18 de marzo Así que no te lo puedes perder Porque te la vas a pasar súper bien Y además estarás contribuyendo Para los niños que están padeciendo De cáncer Ese es un evento Que se está haciendo Para precisamente Colectar fondos Para seguir ayudando a niños Con un problema de cáncer Parte de las cosas Que Elefante sabe hacer para ti Para que disfrutes de la buena música Y por supuesto Invitarte a que seas partícipe De una obra tan bonita Como ayudar a los niños con cáncer Saludos para mi querida Esther Raxon Para Cuca Campos Para Palmiro Alvera También un saludo para María Iliana Zapata Para Hugo Cantoral Hugo, recuerda que siempre tenemos Que seguir adelante No importa lo que nos vende Siempre tenemos que seguir confiando en Dios Y seguir adelante Un saludo para Betty Para Josie Love ¿Cómo está Josie? Gracias por estar conmigo Mi querida Paulita La vi hace un rato Saluditos para usted también Yo no sé Que ya nos vuelva a hacer Si la vida me cuesta Se me prueba que la tierra Todo está conmigo Recuerdo la sonrisa que cubre de todo Y las horas que pasaba lenta se me encalcí yo El otoño con el viento se llevó a tus ojos El invierno se ha marchado pero el frío se quedó Pero de reconocer que ya no soy el mismo Sigo atado al espejismo En tus besos de tu voz Y tú no estás, no sé dónde estás Si mañana llega cada noche en el baño Y yo no sé qué nada nos vuelva a hacer Si la vida no es fuerza, se la llevaba y ella viene Si tú no estás No sé qué nada nos vuelva a hacer No sé qué nada nos vuelva a hacer No sé qué nada nos vuelva a hacer Bueno, le queremos mandar un saludo también para los amigos de Panorama Flower Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por siempre estar pendiente de nuestras publicaciones Hablando de publicaciones, Samantha Aurora Bonllovera Dedicó un pensamiento o compartió algo muy bonito que lo escribió Luis Manuel Can Rossell Y dice de la siguiente manera Maestro y Maestra Sé que usted y mis padres tienen la gran responsabilidad de convertirme en un buen ser humano Ambos me dan conocimiento para poder vivir y ayudar Mis padres me enseñan sobre educación y respeto hacia los demás Y me dicen que debo ayudar a quien lo necesite Usted me enseña a usar las herramientas necesarias para poder ejercer esa educación Y el respeto hacia los demás para poder ayudar Le doy gracias a mi padre y a mi madre Porque me enseñaron que para poder ayudar tengo que comer Y debo cruzar el gran océano si quiero vivir Le doy gracias a usted que me enseña a fabricar la barca para cruzar Y las herramientas para poder comer Y con esto podría ayudar con respeto y educación a quien lo necesite en el gran océano Al final, yo también me convertiré en padre y seré maestra Eso lo escribió Luis Manuel Can Rossell Y lo compartió nuestra querida Samantha Aurora Bonllovera Con Llovera Bueno, para los amigos que ven el video en YouTube De esta convivencia con música de elefante Los invito a que todos los días sintonicen acariciamesp.com Y me acompañen de 4 a 4 y media de la tarde con música de elefante Soy tu amiga Sandra Peláez Gracias por compartir conmigo una tarde más Y por supuesto, acá nos quedamos hasta las 7 de la noche Desde acariciamesp.com Gracias 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 Gracias